9 de la mañana con 43 minutos de lleno al comentario de vida, Jorge Lozano, buenos días. Qué gusto, qué placer estar contigo esta mañana. El placer es mío. Con un tema interesante el día de hoy. Para todos aquellos que están en una relación con alguien, pero ven que la persona no se compromete, no da el paso, de eso vamos a platicarle el día de hoy. En otros tiempos, cuando uno quería encontrar pareja, pues sus opciones se limitaban a los de la cuadra, a la vecinita de la vuelta, al compañero de la escuela que siempre estuvo ahí al pendiente. Las opciones no eran ni muy variadas ni de muchos sabores, no había más. En los pueblos pequeños había que checar que no fueran primos nada más, con eso tenían. Si no son, denle vuelo a la hilacha. Ahora las redes sociales se han convertido en el aparador más grande, en donde antes de iniciar una relación uno puede cotejar, aclarar ciertas dudas, disipar ciertos miedos. El problema es que cuando uno tiene tantas opciones, en lugar de hacerse más preciso a la hora de elegir, muchos se vuelven más dispersos. Ahí lo tiene. Les interesa una, pero le mueven el tapete a la otra. Salieron con uno, pero hay otro que les interesa más. Creen haber encontrado a la persona correcta. La química es perfecta, todas las señales son correctas, pero algo esperan, una señal divina, que alguien les dé un empujoncito. ¿Quién sabe, pero simplemente no se deciden? Si usted conoce gente que sufre de miedo o inclusive fobia al compromiso, de esos que por alguna u otra razón no se animan, y ya estuvo bueno de estarlos esperando a sus majestades. El día de hoy le quiero compartir las tres causas más comunes del miedo al compromiso. La primera, por el miedo a perder la libertad. Hay amistades que se ven en perfecto camino para convertirse en una relación, hasta que a uno se le ocurre preguntarle al otro, bueno, Juan, ya dime, ¿qué somos? Y al otro nada más se le nubla la mente. De pronto se siente como acorralado, domado, siente su espacio reducido a la mitad, su tiempo a la mitad, sus ingresos a cero y se preocupa. Pero mire, si no le nace, ni aunque le obligue, no sacrifique su corazón por quien no sacrifica su libertad por estar con usted. Número dos, por falta de seguridad. Oiga, muchos y muchas no quieren estar en relaciones porque no se creen aptos, sienten que con cualquier cosita les van a romper el corazón. A veces son víctimas de sus malas experiencias y por haberse topado con las personas equivocadas en el pasado, las personas correctas terminan pagando los platos rotos. A estos demuéstrenles con hechos, lo que muchos les prometieron con palabras. Y número tres, por falta de prioridades. Hay quienes quieren que las condiciones sean perfectas, que la persona que les interesa sea perfecta, pura, inmaculada y sin mancha. Que su carrera, su trabajo esté en el momento correcto, que tenga tiempo en su agenda. Las relaciones no son un pendiente más en su día. No trate como prioridad a quien la considere o lo considere una opción. Hay personas que tienen todo para iniciar grandes relaciones y lo único que les falta es iniciativa. Si usted lleva tiempo saliendo con una persona y hasta está pensando en demandarlo o demandarla por hacerle perder el tiempo, recuerde que el amor es compromiso, es renunciar al egoísmo para encontrar en la felicidad ajena la felicidad de uno mismo. Ahí le dejo este comentario. Jorge Lozano, como siempre, nos ilumina las mañanas con tu comentario de vida. Te esperamos mañana con más. Muchísimas gracias, compañero. Mañana con otro comentario de vida. Aquí te esperamos. Continúa en Telediario Matutín.